Amigos de Seibo al Día, estamos acá con la licenciada Damasa Feble. Profesora, sabemos de un problema que están experimentando los maestros en el Seibo con relación al servicio odontológico que brinda el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial de Inaviva. Cuéntanos la situación. Bueno, la situación que se nos ha presentado acá en el Seibo, Cesarín, es que hace un tiempo, hace unos tres o cuatro años, que nosotros tenemos acá el centro odontológico de Inaviva, en donde se le da servicio a maestros, maestras y sus dependientes, llámese esposo, esposa, hijos, hijas. Y en los últimos días, hasta nosotros, ha llegado la información de que el centro odontológico se lo quieren llevar para otro pueblo. ¿Cuál es el pretexto, prácticamente? El pretexto que ellos ponen es que hay muy pocos afiliados, porque ya los que estaban en mi ensembra, ya no le están dando el servicio. Y nosotros, los maestros, nosotros hicimos una asamblea en donde se les dio el formulario a maestros y maestras para que se inscriban y se afilien a lo que es el Inaviva, que solo le den cuenta a 41 pesos. Y pueden obtener el servicio odontológico, además, pueden incluir a sus dependientes. Supuestamente, nosotros, si nos llevan en el servicio del Cadenceibo, tendríamos que ir al Higüey. ¿Usted imagina que por un dolor de muela, por una limpieza vital, tengamos que ir a gastar dinero, pasaje y tiempo para ir al Higüey, para que nos den ese servicio, porque se nos lo quieren llevar de aquí del centro. Nosotros estamos en pie de lucha, no vamos a permitir que se nos lleven ese servicio, porque creemos que también nosotros lo merecemos, somos maestros y maestras, y si en otro pueblo lo tienen, ¿por qué nosotros no? Uno de los profesores decía que el principal plan de lucha es la afiliación, precisamente para tumbar el argumento que ellos tienen de que no tienen afiliado. ¿Qué tienen ustedes de hacer para eso y cuándo precisamente estarían llevándose esos documentos? Bueno, hemos distribuido los formularios a los maestros, los vamos a seguir distribuyendo por escuela para que nadie se quede sin afiliarse, y los vamos a estar recogiendo el martes, en la tarde y parte de la noche, porque el miércoles en la mañana, a las 7 de la mañana, lo vamos a estar llevando a una comisión de maestros y maestras, hacia Santo Domingo, para que no se diga que es porque hay muy pocos afiliados. Vamos a llenar la mayor cantidad de maestros, vamos a inscribir, a afiliarlo a la INAVIMA, para que cada día sea un número mayor y no digan que es por eso. Para este servicio, ¿la gente automáticamente entra al maestro o necesita llenar la afiliación? Porque hay profesores que nunca lo han hecho y quizás podrían tener la duda de no sé si estoy o no estoy. No, el servicio odontológico hay que afiliarse, hay que llenar un formulario en donde usted autoriza que le descuenten 41 pesos y va a obtener el servicio completo. Algunas cosas, por ejemplo, para cirugía mayores o para bracer, alguna cosa de esas tiene que pagar una diferencia, pero para las demás cosas no. Y nunca tiene que pagar dinero en efectivo, sino que se hace el descuento vía nómina como usted lo pueda pagar. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir un maestro o qué tiene que acompañar el formulario de qué? Debe tener una copia de la cédula, acta de matrimonio se va a incluir al cónyuge, y acta de nacimiento de los hijos e hijas. Si son mayores de edad, los hijos e hijas debe ser con copia de la cédula. Yo sé que se dice que de Miches y de Adomayor vienen algunos maestros aquí a la clínica del Seibo. Me gustaría que usted también le hiciera llegar la invitación a los maestros para que se hicieran partícipes de estas actividades. Sí, hacemos el llamado a los maestros y las maestras de Miches y de Adomayor a que se unan a nosotros, que se inscriban, que se afilien a este servicio de Lina Bima para que tengamos un mayor número de personas y podamos seguir disfrutando de este servicio. Como ellos también lo usan, vienen acá, porque en esos pueblos no hay, no hay la clínica odontológica, solo lo tenemos acá en el Seibo. Entonces, para que ellos también se afilien a nosotros y nos apoyen, que estén pendientes que nosotros vayamos a hacer alguna actividad para que ellos también puedan apoyarnos. Muchísimas gracias. Usted está viendo Seibo al Día Seguida